Documental el día de hoy, adivinen con quién estoy Aquí andamos, aquí andamos a orden mejor, saludos Saludos para todos y serán Para que no me vean ¿Listo? Ahí, Paira ¿Tú no? Acá dice el viejón, ¿cómo anda? Bien, acá es 100 Amigos, acá tenemos unas morras para el pirata de Culacán Le acabo de conseguir como 20 Ahorita están llegando, poco a poco, mira ahí Una, dos, tres ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Agua, paredes Compartan y comenten, plebes, aquí andamos a la verga Y se ponga sin saltaje Báilame, pero con coraje En la pinta, cambien de suma el traje Y se ponga sin saltaje Y se ponga sin saltaje Yo creo que ni se pongan Basta el corazón como criminal ¡Ay! ¿Qué quiere decirle a la gente aquí, viejo? Y les quiero decir que vengan, que vengan acá a Guadalajara, estamos acá con, mira aquí, apúntale, apúntale, ella sabe Pantel, habla Pantel ¡Hola, hola! ¿Quiénes son...? ¿Quiénes son de Team Broccoli? A ver, ¿Quién conoce a Hatspanes? A ver, ¿Quiénes tienen al Team Broccoli? A ver, vamos a ver, comenten Pirata, enséñame tus ures, y me chingues a su madre, dice, enfoca, gordo, enfócate, es de, tirame un pedito pirata en una bolsita Ahora cara de cochi, que chingue a su madre, que chingue a su madre ¡Sacuche! Pensé que ya te había colgado de un puente, ahora no puedo decir eso, amigos, zapatillos, ¿Qué quiere el Palomas ahí? ¿Qué quiere el Palomas? Ahorita grabamos el juego de palillos ¿Dónde están los palomones? ¿Risas? ¿Por qué muchas risas? Ahorita vamos a tener una buena peda ¿No tienes una peda? ¿No tienes una peda? ¿Tienes una peda? ¿Tienes una peda? Pero, ¿tiens, no me llaman las cuerdas de que hoy no tomo? Todos los días digo lo mismo todos los días tomo ¡Gracias! No quieren bailar Así que tenemos que sacar la magia Se van a bailar Paola ven, no me quedes mal Paola Paola ven, no me quedes mal ¿Pero qué? Pon el palito Apriétaselo así Todo ¿Por qué no me lo sabían? Que no se lo activan Ya vieron mi video De esta ventana de dinero La ventana de dinero ¿Cómo te realizan tú? Ven Con J Jimena Toscano Pa' que sigan mis pendejadas Dile, síganme en Instagram Síganme en Instagram Estamos en el Brocoli Así que bien ¡Mmm! ¿Qué más? ¿Cómo me dice esta una la? Síganme en Instagram Yo creo que tengo que estar jugando en esto Es que yo realmente ¡Pues por eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Asiérate el experta Porque no perdiste, vas ¿Pero no se fuiste en cirano? No, viejo, ya Ya, ya, ya Se movió el rojo, solo puede ser un toque o más de uno Más de uno Hasta que la calle, güey, el rojo se movió El rojo Es que se regresa, güey ¿Quién va? No, pues no Paola, ¿cómo se analiza? No, pero ya muiste ese rojo, tienes que seguir Paola Punta jeje Intensa movilización policíaca Se registró esta noche en un bar ubicado Sobre Prolongación Colón Al cruce con la calle Las Torres en el municipio de Tlajumulco Luego de que en ese lugar Denominado Mentados Cántaros Ocurriera un asesinato Dentro, fue asesinado a balazos El hombre conocido como el Pirata de Culiacán Personaje con el que se dio fama en redes sociales La agresión fue directa Paramédicos confirmaron que fueron varios impactos de bala Los que acabaron con la vida de este personaje La escena del crimen se encuentra acordonada Mientras que elementos de la Fiscalía de Jalisco Hacen las investigaciones Alrededor del cuerpo Se localizaron más de 15 casquillos percutidos Reportó para Ahí nomás Mirate Culiacán El viejón Para mi compo Beto Sierra Y para ir al dinosaurio Ya, a ver ¿Qué ole? ¿Qué ole? ¿Eh? ¿Qué ole? Mira el viejón ¿Y le va a tomar? ¿Le va a tomar? Arremáñale viejón Arremáñale Arremáñale ¿A ti no me ha quedado o qué? Así no me ha quedado ¿Y quién está abajo? ¿Eh? ¿Quién está abajo? Este grisón Ahí nomás Mira Ahí nomás Ahí nomás Por la boca Por la pabaira Así no me ha quedado Mira Al millón ¿A qué andamos? ¿En dónde? La mochilona Aquí andamos La mochilona Así nomás ¿No me ha quedado? Cerréle 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 No corre ¡Pirata! ¡Pare, espérate! ¿Por qué no estaba cerrada la gente? Un, dos, pirata ¡Pare, te voy a prisionada! ¡Puén canción con los blancos! ¡Pare! ¡Mira, no!